Hablemos de la moda y el metaverso, con Laura Torres del Cueto, que es Managing Director de Hugo Boss para México y Latinoamérica. Laura, un placer tenerte acá. Igualmente, Loreta, muchas gracias. Oye, está súper de moda ahora esto de el metaverso, ¿no? Sí, sí, caray. ¿Qué tiene que ver el metaverso con la moda? Bueno, mira, no soy la experta en el metaverso, pero les voy a dar mi opinión personal en lo que yo he visto en mi experiencia. Pues realmente el metaverso, pues es un mundo virtual, ¿no? En donde veo claramente dos industrias que están apostando ahí. Una es, pues, la industria de los videojuegos y la otra la industria de la moda, ¿no? Entonces, pues por eso hay esa relación, ¿no? Porque al final, pues hay marcas que ya han empezado a tener posicionamiento en este metaverso. Oye, y Hugo Boss va a lanzar una tienda en el metaverso. Bueno, pues eso no te lo puedo decir todavía, pero lo que sí les puedo platicar es que, pues, hacia allá va la tendencia, ¿no? O sea, yo lo veo claramente, ¿no? Veo tantos avances, o sea, por ejemplo, cosas que antes era imposible de imaginar, ¿no? Desfiles que ya se hacen en línea y que todas las personas los podemos ver en vivo. Entonces, creo que sí, pues claramente tenemos que explorar, ¿no? Pues estas nuevas plataformas, ¿no? Y en general, para no hablar específicamente de lo que no nos puedes decir, ¿tú crees que ciertas marcas lanzarán modelos específicos, exclusivos, digamos, en el metaverso? Sí, fíjate que creo que puede ser una buena oportunidad. Incluso lo leí por ahí, ¿no? Que había marcas que pensaban probar ahí productos y en lugar de que haces un lanzamiento de mercado físico, lo haces, pues, en el metaverso y pruebas qué tan aceptado es. Y si es aceptado, pues, posteriormente ya puedes a lo mejor lanzarlo en las tiendas. Entonces, creo que va a traer muchos beneficios súper interesantes para las marcas. Tú como mujer, ¿no? Ya no como directora. ¿Qué piensas de esto de comprar por el metaverso y los desfiles en el metaverso? Sí, bueno, pues mira. ¿Cómo lo sientes? Mira, la verdad es que creo que sí al principio me resistía un poco porque a mí me gusta, pues, el mundo físico, me encanta. Y, sin embargo, lo que veo es que tiene muchos beneficios, que te ahorra mucho tiempo, que te permite tener acceso a cosas que de otra manera sería imposible estar en tantos lugares al mismo tiempo. Entonces, más bien lo veo como algo que sí me llama mucho la atención, ¿no? Y digo, guau, ¿a dónde hemos llegado y hacia dónde vamos? Es impresionante. Pero siempre abierta, ¿no? Abierta a ver, pues, qué beneficios nos va a traer. Y la verdad es que, pues, está súper interesante, ¿no, Loreta? Así de, imagínate, es un mundo virtual en donde se pronostica que para el 2025 la mitad de tus actividades las haremos ahí. Entonces, pues, a ver, ¿no? Falta poco. A mitad del 2025 es súper cercano. Es súper cercano, sí. Yo te voy a ser sincera, a mí todavía como que me asusta, ¿eh? Sí, cuesta. Me cuesta trabajo imaginarme este tipo de vida, pero mínimo nos vamos a tener que acoplar y tenemos que ser flexibles. Exactamente. Millones de gracias, Laura. Como siempre, es un placer tenerte aquí en tu casa y te espero la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. ¿Ustedes? ¿Qué pasó? ¿Sí le van a entrar al metaverso? Bueno, pues, ya saben que estamos transformándonos y viviendo de una manera distinta. Y distinto no quiere decir ni bueno ni malo. Simple y sencillamente es distinto. No te muevas. Estamos aquí en tu programa Transformarte. Ay, a mí se me cuesta como, o sea, eso de... Hasta el dinero...